Y otra vez para ti, Gilbert Aguilar ¡Gracias Perú! Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Tomada de la mano con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, por tener mi llanto al verte pasar Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a todas lloraré Si me alejé, ay si te dejé, ese es mi castigo, todo lo que daré Ay amor, cariño mío, me duele que ya no estés conmigo Ay amor, cariño mío, grite saber que me echaste al olvido Ay amor, cariño mío, mi corazón llora porque te ha perdido Que tonto fui, donde supe valorar Ahora mi corazón llora, al verte en brazos de otro querer Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Tomada de la mano con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, por tener mi llanto al verte pasar Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a todas lloraré Si me alejé, ay si te dejé, ese es mi castigo, todo lo que daré Ay amor, cariño mío, me duele que ya no estés conmigo Ay amor, cariño mío, grite saber que me echaste al olvido Ay amor, cariño mío, mi corazón llora porque te ha perdido Ay amor, cariño mío, mi corazón llora porque te ha perdido Só por ti ¡Déselo!